Ahí fue, de una, de una, de una, de una, de una Hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Edwin Davila y bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube En el día de hoy me encuentro con mi parcero Esteban Arias y con John Marino Y en el día de hoy nos encontramos aquí en el coliseo de, ¿cómo se llama este barrio? San Francisco, en mi barrio, yo no me sé el nombre de mi barrio Bueno, estamos en el barrio San Francisco, aquí en el coliseo Y vamos a realizar este reto que se llama Penalty Challenge Bueno, es un reto que jamás había visto en YouTube Es algo nuevo que me acabe No mentiras, es un nuevo Este reto es más viejo que mi abuela Bueno, es un reto de demasiado traqueado, es algo viejo Pero le vamos a poner un nivel de capacidad El que meta menos goles va a recibir nada más y nada menos que un quemonazo en la espalda O sea, digamos, si él pierde va a recibir un quemonazo en la espalda de él y de yo Y así sucesivamente le vamos a meter algo extremo, algo full en nuestro reto ¡Joder! Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esto Hola, bolseros, vamos a empezar esto Bueno, o sea, cada uno tiene cinco tiros Entonces, vamos a darle 20 vueltas al balón Y juramos El que meta más goles, pues, o sea, el que meta menos goles va a perder Entonces, voy a empezar yo Una, dos, tres, cuatro, cinco Tres, nueve, veinte Dos ¡Uy, marica! Soy el raspachín de los cocaleros Una, dos Ociocho Veinte Diecinueve ¡Ah, puta! ¡Tres! ¡Va, vica horrible! Dale, una Dos Tres Diecinueve Veinte ¡Gol! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Diecinueve ¡Veinte! ¡Dale, última ronda! ¡Ultima ronda! ¡Veinte! ¡Una! ¡Veinte! ¡Veinte! Gol 1, 2 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15. Eso es culo de cardio, además de estar haciendo un video estúpido para YouTube, estamos aquí haciendo ejercicio Una, dos Ahí fue, de una, de una, de una, de una Una, dos Diecinueve, pégale, 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 una, una, una Uno, dos Diecinueve, veinte, dale Bueno, cuatro de una, queda el último round Una, dos Diecinueve, veinte, dale ¿Qué se siente, joven? Marín ¿Qué se siente saber que te hará el pingonazo en la espalda? Esa es la cara de un muchacho que parece una morsa todo el día acostado en la cama Ahora sigue mi compañero, Esteban ¿Qué piensas al respecto? ¿Se va a hacer pringar o vamos a hacer pringar a... A Nils, en el que está allá, vea Cuando quiera, papi Fíjense Uno Dos Diecinueve Pégale, 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 de una No Uno Dos Diecinueve Pégale, 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 de una, una Pégale, perro Gol Gol Estás a un gol de... Pégale a la nación, la espalda A... Esta figura que está por acá A dos A uno, pero para atrás Miren ese mapamundi, vea Miren ese mapamundi ¿Listo, animal? Uno Dos Decinueve Pégale, pégale, de una De una, de una Uno Dos Decinueve Veinte, veinte, pégale, pégale, pégale Boom Cristiano Ronaldo Bueno, vea Muchachos, los primeros contestos Si él mete el gol Es el último intento Él va a sufrir una quemadura en la espalda Si se lo come, van a desempatar los dos ¿Listo? Uno Dos Deinueve Veinte Pégale, 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 pégale Pégale, pégale Sí ¿Qué quiere decir eso, amigo? Venga para acá ¿Para dónde va? ¿Qué tiene para decir de la derrota que ha sufrido? Oh, boludo Eso es Muy mamón O sea Mi respeto es para Para ser Yo pensé que ustedes no iban a ganar a mí O sea Yo tengo más experiencia que él Y que tú Entonces Y que vos Parcelo, el honor de que quites la camisa ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Tengo la oportunidad de quemonearlo Amigo Voy a darle al underarm De esa pantaloneta ¿Listo? Sale ¡No! Intento fallido ¿Qué se siente salvarse? ¡Qué monazo! ¡Eh, boludo! ¡Esco! Vamos a ver Que se ve todo lo que me ha hecho Ya Grabe bien Y ese ¡Qué monazo! En ese momento Cell sintió el verdadero terror 3, 2, 1 ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! Parceleros Vean eso Vean eso Vean eso como que De que ve rojo Vamos a ver si enfoca Aquí está la marca del balón Vean ¡Oh! Bueno parceleros Espero que me hayan gustado mucho Este es el hiper mega reto Que hicimos aquí con los parceros Espero que se vayan a suscribir Al canal de Esteban Al canal de John Marine Que ya lo va a crear ¡Uy! 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 Bueno Espero que se suscriban Al canal mío también Aquí Se los tienen en la descripción Las redes sociales De yo Las redes sociales De Esteban Las redes sociales Mijo Mijas Y esperen Un nuevo video Que suceda ¡Uy! Bueno bueno Así que Chao chao Cuídense bien las nalgas Y limpiense bien la cola Y